La Concejalía de Atención Ciudadana, Nuevas Tecnologías, Estadística y Documentación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige Francisco Gutiérrez, ha puesto en marcha un nuevo servicio para facilitar la comunicación de los ciudadanos con discapacidad auditiva o problemas del habla. Esta aplicación permite comunicarse tanto con el Ayuntamiento, con la Oficina de Atención Ciudadana, como con la Policía, al igual que con la llamada de voz, explica el concejal. La iniciativa, continúa Gutiérrez, sigue la estela que venimos desarrollando desde el Gobierno Municipal para facilitar la inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad y ofrece total privacidad y seguridad en las conversaciones y gestiones. Esta comunicación se realiza en tiempo real, modo texto, similar a un chat, sin intermediarios, desde sus teléfonos móviles y desde cualquier ordenador con conexión a Internet, con lo que las personas con alguna dificultad auditiva o del habla pueden tener una conversación directa con el registro y con la policía local, asegura responsable del área. Tal como describe Francisco Gutiérrez, con esta herramienta se permite y posibilita un canal más accesible y directo de comunicación de los ciudadanos con discapacidad auditiva o del habla, haciendo que ésta sea más fluida y directa. Se favorece la independencia de estas personas en su vida diaria y se cumplen las premisas de accesibilidad global, como es la igualdad de uso, la flexibilidad y la simplicidad, ya que se trata de una aplicación cuyo uso es intuitivo. La descarga de la aplicación es totalmente gratuita, así también se puede acceder a ella a través de la página web de la herramienta y en unos días a través de la propia web municipal, donde se favorece la inclusión de todos los ciudadanos. El concejal recuerda que en el portal municipal roquetasdemar.es se encuentra también en funcionamiento la capa de accesibilidad que posibilita la navegación a través del teclado de soplidos o parpadeos, que el año pasado utilizaron un total de 3.600 personas.